Bueno, aquí estamos en el pantano de la Almanzora Aquí con Ir Vamos a hacer una foto Ahora le haré yo una de ellas Le voy a hacer la foto yo ahora Ahí está Venga, va La otra Cuidado, otra ahí Vamos a hacer la foto yo ahora 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 A la foto yo ahora ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Venga, hay que subir ahora mismo! ¡Suscríbete! ¡Vale! ¡Suscríbete! 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 Allí está la presa